y qué pedo damas y caballeros en la internet y aquí les saluda el pinche olympus in the house y este aprovecho nada más para pedirles que se tomen se tomen de que se tomen la pinche molestia de de calificar el vídeo ok de dejar sus comentarios vale cuesta unos cuantos segundos 23 segundos pero un comentario que se pongan tu arma de seguido calificar el vídeo samsa fans down aunque me gustan más los stands pero pues ustedes son libres de calificar si les gusta o no les gusta el vídeo y este de suscribirse si no están suscritos y pues eso es todo coño estamos en contacto denme su opinión que tal les gusta este juego les gusta mucho, poco, más o menos qué tipo de juegos juegan son fanáticos de este juego o que también les gustaría que yo suba el canal aparte de este juego y pues bueno eso es todo estamos en contacto y si no se olviden de calificar este vídeo dejar su comentario y nos vemos en el siguiente vídeo se lo lavan no This is your answer Oh shit with you Oh shit with you Killstreak Restore the faith of the gods Killstreak 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 2,000 favor to go ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!